Ven, es hora de adorar, ven, ven, lo abre tu corazón, ven, ven, a que si no nos vamos, ven, a que amamos. Ven, es hora de adorar, ven, a que amamos. Ven, es hora de adorar, ven, es hora de adorar, ven, abre tu corazón, ven, a que amamos. Ven, es hora de adorar, ven, a que amamos. Ven, es hora de adorar, ven, a que amamos. Ven, es hora de adorar, ven, a que amamos. Ven, es hora de adorar, ven, a que amamos. Ven, es hora de adorar, ven, a que amamos. Es tu amor Eres bem Amigo Monsieur Encuenten Eres bem Eres bem Eres sol cambiadora Eres bem Eres sol cambiadora Eres bem Rápido Bvé El es Radio 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 ¿Podemos hacer un poco mejor? No se si usted se ha presentado a Nando Río, gobernador, presidente pero hay un amigo que usted puede decir Presidente Yo creo que usted va a estar gritando y va a estar con toda la emoción porque usted está poniendo en una persona que es importante Yo me imagino que creo que nuestro Dios es más importante que todo ¡Amén! El es Radio 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 ¡Gracias!